Un jardín de forma rectangular mide 5 metros de ancho y 8 metros de largo. Si Juan quiere acercar su jardín con una cerca que cuesta 15 euros por metro, ¿cuántos euros necesitará Juan para acercar todo su jardín? Lo primero que deberíamos hacer es dibujar el jardín. Como tiene forma rectangular es relativamente sencillo de dibujar. Dibujamos tan solo un rectángulo que represente a dicho jardín. Ya está. Ahora que ya hemos dibujado el rectángulo, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer ahora es colocar las medidas que este jardín tiene. Nos dice que el jardín tiene 5 metros de ancho. Aquí colocaremos 5 metros de ancho y 8 metros de largo. 8 metros de largo. Y todo esto de aquí es el jardín. Muy bien. Ahora nos dice si Juan quiere acercar su jardín, bueno, si quiere acercarlo necesita cubrir todo el contorno. Así como abajo mide 8 metros, arriba también. Así como a la derecha mide 8 metros, a la izquierda también. Todo el contorno del jardín, que es el perímetro, todo el contorno del jardín sería la suma. En este caso de 5 metros, más 8 metros, más otros 5 metros, más otros 8 metros. Que sería 5 más 8, 13. El otro 5 más el otro 8, 13. Y 13 más 13, 26 metros. Entonces, cercar todo el jardín requerirá de 26 metros de cerco. En este caso nos dice, con una cerca que cuesta 15 euros por metro. ¿Cuántos euros necesitará Juan para acercar todo su jardín? Entonces, cada metro tiene un precio, como nos han dicho allí, de 15 euros. Y necesitamos 26 metros. Habría que multiplicar. 26 multiplicado por 15. Eso es lo que debemos hacer. Y para hacer esa multiplicación, solamente hay que comenzar en orden. 6 por 5, 30. Llevo 3. 2 por 5, 10. Más 3 que llevo, 13. 26 por 1, 26. Dejando un espacio en blanco. Colocamos debajo una línea y sumamos verticalmente. 0, 9 y 3. ¿Eso qué significa? La pregunta nos dice, ¿Cuántos euros necesitará Juan para acercar todo su jardín? Nosotros diremos, Juan necesitará... Juan necesitará... Necesitará... Nos preguntan por los euros. Necesitará 390 euros para acercar todo su jardín. ¿No? Y esa de allí ya sería nuestra respuesta correcta. Espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes y que sigas visitando el canal.